Mierda abrió mis ojos, pude ver mi corazón, adorar tu hermosura, esperanza de vida que eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso para mí, nunca sabré, me antojó, vení a adorar sobre esa cruz. ¡Aleluya! ¡Gloria, rato! ¡Belito que sea mi Dios!